Vamos a cerrar con lo que a lo mejor nos genera que se vaya todo el mundo. Todos los que se han suscrito hasta ahora se van a ir. Ya está en Filmin Mamántula. ¿Vale? Palabrotas no en este podcast. Ya, ya, ya. A ver. Es una película, ¿vale? Bueno, es un mediometraje, pero es una película, pero es un mediometraje. Son 49 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque si es un poco excesivo para según qué paladar es, pues bueno, dura poco. Vale. Entonces... Es una peli de Ion de Sosa, que es un tío muy indie y muy underground, que había hecho una película también cortita que se llamaba Sueñas los androides, y creó una especie de remake de Blade Runner en una ciudad bilbaína o de donde sea que es él. Pero además es el director de fotografía de Espíritu Sagrado o del Fantástico Caso del Golem. Ah, claro. Por un lado. Entonces, el guión de Mamántula lo escribe Ion de Sosa. Lo escribe también un tal Julián Jenison o Jenison. Hombre. Sí, sí. Un clásico de del del Uber... ¿Cómo llamarlo? No sé. Andercine. Sí, sí, sí. Sí. Y de hecho hablaste tú hace un par de semanas de Imhotep, justamente. Imhotep, sí. Que también está en Filmin. Y luego lo escriben dos manos, cuatro manos más. Es de Violeta Rodríguez y Mamendía. Y luego, entre los los protagones, entre el reparto está Lorena Iglesias, que es una de las dos miembros del Canódromo Abandonado. Ah. Junto a Julián Jenison y otro más que no está en ningún sitio. Lo he buscado por todo el IMDB y no lo he encontrado. Entonces, con estas piezas, ya sabes que nos movemos en terrenos muy undergrounds. ¿Vale? Y ahora vamos al argumento. Y el argumento es un thriller policíaco barra fantascientífico barra erótico barra LGTBQ A+. Barra Gore... Bueno. Van habiendo cadáveres. Cadáveres es que de los que quedan solamente pues lo que viene siendo la piel. Han perdido todos los huesos, han perdido todo todo el interior porque han sido succionados por... Y si la y si la película se llama Mamántula pues ya podéis imaginaros por dónde han sido succionados los cadáveres. Hay algo en todo esto que no me gusta nada. No quiero que se filtre ningún detalle hasta que tú y yo saquemos algo en claro. ¿Vale? Todo el mundo está en la sinopsis oficial todo el mundo está desvelando un poquito más de lo que yo creo que habría que desvelar. Así que yo voy a dejarlo en que esta es la premisa hay una investigación policial y hay un toque muy fantascientífico muy de ciencia ficción que está ultra sacado de madre y que genera un par o tres de escenas francamente hilarantes entre los pocos efectos digitales que tienen pero también porque conceptualmente es una es una es una locura o sea es una cosa loca de por sí con esto ya correríais a verlo yo si yo estuviera escuchando esto ya estaría en filming entrando y poniéndome a ver Mamántula pero es una película muy explícita su propósito es escandalizar y ya desde la explícita perdona en lo sexual en lo sexual sí, sí, sí vale pero y no tenemos nada en contra que nadie nos malinterprete pero sí que es verdad que si tú vas esperando con estas sinopsis y estas premisas un tipo de película y te encuentras con algo que es igual de explícito que pongamos el desconocido del lago por ejemplo pero con un toque más de ¿cómo se dice esto? de regodearse y de mostrar es una película muy viciosa en cómo presenta las cosas pues es posible que se le pueda atragantar a más de uno ¿vale? y yo lo dejo ahí a partir de ahí nosotros a muerte con lo que sea y con mostrar el sexo con toda la naturalidad y llegando al extremo que cada uno quiera pero claro también pensar que es una película muy indie muy grunge muy con mucho grano con muchos primeros planos con mucho a veces parece una peli de serie Z de los años 80 y si a eso le sumas pues eso entiendo esas escenas en primer plano pues es posible que a más de uno será atragante dicho lo cual yo soy fan absoluto tío o sea esta peli es no has dicho virtudes es que me ha parecido una locura tío o sea hay escenas absolutamente delirantes la banda sonora es rollo rollo ochentero ochentero digital raro pero que es una es una cosa que añade más leña al fuego este de meterte en un sitio que es nostálgico pero en verdad no porque muchas veces es nostálgico porque no puede ser otra cosa porque los recursos son los que son y es súper indie y súper abarraca con todo sin importarle mucho la única pega que tiene yo creo es que empieza tan arriba que quizá acabe un poquito más abajo me atrevería a decir que la historia no se ha acabado aquí pero vete a saber a lo mejor a lo mejor esto ya no habrá más aventuras de mamántula pero bueno como último regalo veraniego antes de irnos cerrar la temporada con esto cerramos con mamántula en filming empezad a verla y luego decidid si queréis seguir o no pero ya digo a ver pero es cortita que dura una hora 49 minutos no vais a tener tiempo ni a que os genere rechazo si no no lo que pasa es que os podéis sacar si lo habéis visto si estáis ahí cenando pues a lo mejor no es la cosa más agradable de ver mientras cenáis por ejemplo pero bueno ya está y no la veáis con hijos imagino pero bueno mamántula por lo demás top top estrenos de filming del mes y ya veremos si del año vale esta peli es del año pasado ¿no? si se estrenó de hecho por ejemplo en Sitges o en San Sebastián y tal vale no sé si llego por cines yo imagino que no y ahora llega filming ok ok en algún es que sí que me suena que pasara por algún cine pero no no pero cine tiene rollo en Barcelona el Sunset o alguno de estos claro podría ser podría ser algo más vale pero bueno a efectos prácticos es un estreno de 2024 porque es la típica peli que saca filming y ya está como pasa con la mesita del comedor por ejemplo correcto a dónde queréis llegar y si tampoco fuese un animal podría ser algo sobrenatural o extraterrestre o Gemo o o ¿ o o ¡Gracias!